Hoy noticias, el informativo que te acerca la verdad. Que te acerca la verdad. Que te acerca la verdad. Ustedes recuerdan hace cuando se dio todo lo de las declaraciones que dio Nicolás Petro durante la audiencia, que luego de esta, después de que fue detenido junto a su ex esposa, que el presidente en un en un trino señaló que no se debían arrodillar ante el verdugo, que eso no se debía hacer. Pues les quiero contar que Nicolás Petro Burgos ayer a través de su cuenta de Twitter, de su cuenta X, de su cuenta X, antes Twitter, pues él señaló que no iba a confiar en la fiscalía y señaló lo siguiente, dos puntos, abro comillas. Hoy inicia la lucha de mi vida. Sabía que la fiscalía de Barbosa no era de fiar y hoy lo demostraron. Me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre. Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo. Y recordemos muy bien que el presidente había dicho eso. No hay que arrodillarse. Le dijo a mí cuando y él hizo en ese momento habló de lo que habían hecho con él cuando estaba, cuando lo detuvieron, cuando estuvo preso el presidente Gustavo Petro. Y dijo nunca me, nunca me arrodillé ante el verdugo. Además de todo esto, Nicolás Petro días antes había señalado que cada vez que el fiscal Barbosa tenía una confrontación pública con el presidente Gustavo Petro, pues su papá, siempre hablaba y metía el proceso de Nicolás Petro y siempre lo hacía de una forma desafiante, amenazante. Y en ese momento él le dijo al fiscal lo siguiente. Dos puntos, dos puntos, abro comillas. Señor fiscal, despolitice mi proceso judicial. Ese fue el llamado que le hizo Nicolás Petro hace unos días. Y ayer pues ya decidió que no iba a colaborar con la Fiscalía General de la Nación. No le producía confianza y adicional a eso, pues lo estaba presionando para que se pusiera en contra del presidente. Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, recordó esas mismas palabras que el presidente había proferido en el momento en que la Fiscalía confirmó su intención de tenerlo como testigo y cuando en ese momento la Fiscalía había confirmado que Nicolás Petro iba a entregar información sobre la financiación de la campaña que hoy tiene al presidente en la Casa de Nari. Pues la Fiscalía General de la Nación no se ha pronunciado frente a esto último que ha dicho el Nicolás Petro. La Fiscalía confirmó que lo va a llevar a juicio. La Fiscalía General de la Nación se quedó con el, como dice uno, viendo un chispero luego de que Nicolás Petro confirmara que no va a colaborar con el ente investigador pese a que Nicolás Petro había dicho en un inicio que iba a entregar información relevante que se iba a acoger a un principio de oportunidad y lo que señalaron en ese momento algunos medios de comunicación, un sector de la prensa nacional lo que señaló la oposición era que toda esa información que iba a entregar Nicolás Petro pues iba a salpicar al presidente Gustavo Petro Sin embargo, se quedaron viendo un chispero y lo que ha reiterado en diferentes ocasiones Nicolás Petro es que ha sido presionado por parte de la Fiscalía para enlodar, para acusar a su papá y es que por eso optó por rechazar el principio de oportunidad que le ofrecieron luego de haber sido imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavados de activos El 3 de agosto de este año Nicolás Petro, utilizando las mismas palabras el 3 de agosto no, ayer, utilizando las mismas palabras de su papá, pues señaló que no se va a arrodillar ante su verdugo Esas mismas palabras las había utilizado el presidente en el mes de agosto y ahora Nicolás Petro las retoma y las usa también Para no, hoy inicia la lucha de mi vida sabía que la Fiscalía de Francisco Barbosa no era de fiar y hoy lo demostraron Me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo Esto es pues las palabras del exdiputado Nicolás Petro, exdiputado de la Asamblea del Atlántico Hijo mayor del presidente Gustavo Petro Esto es pues lo que ha pasado Esto es lo que tenemos hasta el momento Colombianos y colombianas Pierdan cuidado El presidente Petro jamás ha solicitado a ninguno de sus hijos o hijas El delito, ni para ganar, ni para financiar campañas Ni para tener el poder Mis hijos e hijas han sido libres Mi hijo ya verá Lo único que le puedo recomendar es la verdad La verdad No arrodillarse ante el verdugo Estas fueron las palabras hace unos Hace más o menos un mes atrás Que señaló el presidente en su discurso En el mes de agosto Vamos a ver Qué sucede La fiscalía radicó el escrito de acusación Ante los juzgados penales del circuito especializado De Barranquilla Dentro del término de ley Y se iniciará este juicio Que estamos seguros Se va a realizar de manera Expresa Esto será de manera inmediata Lo que se va a realizar Lo que han señalado Ante la La erradicación de este escrito de acusación Lo que han señalado La defensa De Lo que ha señalado la fiscalía Es que Nicolás Petro No entregó La matriz de colaboración A la que él se había comprometido A suministrar como aporte a la justicia Y hay que recordar Que la fiscalía El día de las audiencias Presentó una matriz Y metió casi que meta Hasta el nido de la perra Metió a una cantidad de gente Que no tenían relación Y que no habían sido mencionados Por Nicolás Petro Pero presentaron una matriz En la que hasta metieron allí A Miguel Ángel del Río Ya varias de las personas Que están incluidas ahí Entre ellos Un cantante vallenato Señaló que van a denunciar Porque no tenían Por qué meterlos allí Porque no tenían ninguna relación El fiscal La fiscalía Hasta el momento No se ha pronunciado Frente a eso No se ha pronunciado Frente a las A los anuncios De denuncia A ella Por haberlos incluido En esa matriz La matriz Que hizo el fiscal Del caso Sin embargo Se conoce Que Nicolás Petro No entregó Ninguna matriz En la que estuvieran Señaladas personas Y mucho menos Estuviera allí Verónica Alcocer Ni el abogado Miguel Ángel del Río No entregó Ninguna matriz Y esto llevó Pues a que no se diera Ese principio De oportunidad Esto es pues Lo que hemos Lo que hemos sabido El fiscal Mario Burgos Que es el que lleva Este caso Presentó ese día El día de la audiencia Una Un cronograma Una matriz Y finalmente No lo han podido Sostener Y no han podido Demostrar Cuáles son las relaciones De las personas Que están allí Involucradas Por la fiscalía Cuáles son las relaciones De esas personas Con todo el tema De lavado de activos O con financiamiento Ilegal De la campaña Esto es lo que se ha Conocido Hasta el momento Hay que recordar Que Nicolás Petro Admitió Que había recibido Dineros La fiscalía Radica Este escrito De acusación Y se iniciará El juicio Hasta el momento Hasta el momento No se conoce Cuando será El juicio Todavía no hay Una fecha Como tal Para este juicio Pero de lo que Sí estamos Completamente Seguros Es que Va a ser muy pronto Por su parte Day Vásquez Ha dicho que no Que en ningún momento La fiscalía Ha presionado A A Nicolás Petro O sea Ella pareciera Que sabe más De la fiscalía Que ni los abogados Ella dice Que es falso Lo que dice Nicolás Petro Que él Nunca ha sido Presionado Para que diga nada Ella Ella desmiente A su exesposo Y señala Que esto es una forma De querer Evadir la justicia Es lo que dice Ella Ella dice Soy testigo Pues bueno Ella también fue testigo Y fue cómplice De cómo desviar plata De cómo lavar plata De cómo meter hasta Su propia familia En este entramado De corrupción Y ella ahora Asegura que ella Es testigo De que la fiscalía No ha presionado A Nicolás Petro Esta señora Que Fue cómplice Es cómplice De todo esto Mire Ella dice Que ella estuvo allí La señora Daisuris Vásquez Expareja Exesposa De Nicolás Petro Ella señaló Que Ella no tiene Ningún Ninguna prueba De que la fiscalía Lo haya presionado A él Recordemos que Ella también Está acusada Del delito De lavado de activos De violación De datos personales Porque hackeó El teléfono De la que hoy Es la actual Compañera sentimental De Nicolás Petro Y madre de su hijo Y ella señaló Que en ningún momento Él ha sido presionado Ella señaló Para que Ella Ella señaló Lo siguiente Y sin presiones De nadie Soy testigo Y esto lo da A raíz De un trino Que escribió Una periodista Muy uribista En la que señaló Que para que no se nos olvide Nicolás ya había confesado Él es Él es su propio verdugo Y Day Vázquez Y Day Vázquez señaló Y sin presiones De nadie Yo soy testigo ¿Ustedes le creen A Day Vázquez? Es tan difícil Creerle Creerle a ella Ella señaló Había señalado Con anterioridad Yo sí seguiré Colaborando Con la justicia Fue lo que escribió Ella hace unos días Atrás En el mes de agosto Ella escribió Esto luego De que el presidente Hiciera una visita A su hijo Como papá En los días En los que estaba Ya por nacer El hijo De Nicolás Petro Ella luego De esa visita En la que Presidencia dijo Sí Como papá A mí no me han prohibido Como papá Hablar con él Y adicional No estoy involucrado En la investigación Él no estaba Haciendo Ni está siendo Investigado Ante eso Day Vázquez Salió al paso A decir Yo sí seguiré Colaborando con la justicia Es lo que señaló Ella en este momento Por ahora Vamos a esperar ¿Qué pasa? Los abogados Están muy sorprendidos Los abogados De defensa Están sorprendidos Con la decisión De la fiscalía De iniciar De manera Expres Este juicio Cuando todavía Estaba dentro De los términos Y no tenían Que acelerarlo ¿Ustedes le creen A Day Vázquez? ¿Ustedes creen Lo que ella dice Que ella es testigo De que él no ha recibido ¿Será que ella estuvo En todas Las audiencias privadas Que él tuvo Con la fiscalía? Porque hasta donde se sabe Él tuvo audiencias privadas Y cuando han sido citados Cada uno va por su parte Solo estuvieron juntos Cuando las audiencias Públicas En esas Pero las otras audiencias Han sido privadas ¿Le creen a Day Vázquez? Es difícil Dice Day Vázquez Si ha sido presionada Y con las amenazas De la fiscalía Es evidente Que si se doblega A decir lo que quiere La fiscalía Hay un libro De Margarita Rosa Esa que dice Margarita no va sola Ese es el problema Él confesó Que recibió plata Y por eso va a juicio El chicharrón De Nicolás Petro Seguirá colaborando Y con más pruebas De grabaciones Es tremendo lío Lo que pasa Es que querían Que diera El entramado Y que hablara Dijera que la plata Se le habían entregado Al presidente Él dijo Sí, yo recibí plata Pero no entró A la campaña Y la misma Day Vázquez Day Suri Del Carmen Vázquez También aseguró Que la plata No había entrado A la campaña Y que el presidente No sabía Esperemos la justicia Hoy noticias El informativo Que te acerca la verdad Que te acerca la verdad Que te acerca la verdad Dijera que te acerca la verdad